Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión vamos a continuar leyendo los mangas de Rooster Fighter de la próxima edición que va a ser publicada por Libre Argentina este mismísimo viernes así que vayámonos derechito para continuar con esta serie como habrán visto en los episodios anteriores ya nos presentaron quién es este super mega pollo vengador que quiere destruir a los demonios que mataron a su hermana a un demonio principalmente que fue el que se la devoró en frente de sus ojitos sin embargo él en este camino de venganza en este camino como un antihéroe va a tratar de destruir a otros demonios que se le van cruzando y es así como vamos a conocer a la pequeña polluela que va a empezar a seguirla y a una nueva polla a una nueva galla gallina que también mata demonios así que continuemos con esta historia vamos a ver que en la ciudad se encuentra la polluela corriendo detrás de nuestro rooster fighter y la polluela está bastante cansada está agotada porque el pollo no le da bola porque el gallo se fue dice no sos muy piba no me sigas pero ella va a tratar de buscar comidita y acá se encuentra una lombriz que no le gusta para nada es muy chiquita comparado a los otros pollos que si se comen lombrices bichos o cosas de mayor tamaño ella acá está tranquila comiéndose unas plantitas sin embargo ve que hay un montón de gente corriendo de la nada y dice seguramente hay un demonio seguramente donde aparezca un demonio va a aparecer el rooster fighter y aparece este demonio con forma de babosa y tiene un montón de de cebollas en la espalda o que son granos o que son tiene pipas en la espalda pero bueno justamente una pibarda se va a caer y esta babosa alienígena demoníaca se la va a comer encima se la va a querer comer y se huele bien y se ve sabrosa pero antes de comérsela le dice ah te voy a dar una oportunidad si podés responder esta pregunta te salvás si no no o sea re tramposo re perverso encima re humillante porque le hace una pregunta con trampa para querer devorársela así con mucha más desesperación pero ahí vemos la patita voladora la patita voladora de la justicia del pozo mega fighter el pozo fighter que aparece para salvarla en último momento pero qué pasa detrás de estos calabacines como le dijimos de estas pipas que tenía en la espalda salen cabecitas con muchas más con mucho más dientes muchas más deformidades detrás entonces el pozo vamos a ver cómo intenta vencerlo mira cómo está majestuoso este dibujo del pozo es casi como una estatuilla de un prócer de un prócer pozo de un post de un prócer que kikirikea pero bueno vamos a ver que están con estas medias estaba usa con lombrices en la espalda ahora son lombrices y lo atacan lo atacan por diferentes lados al mismo tiempo es como un doctor octopus hecho de babosa pero mira la velocidad que tiene el pozo para responder para atacarlos a todos entonces al verlo va a aspirar una buena una bocanada de aire sabemos que va a tirar un ataque ultrasonico la exhalación explosiva sin embargo si logra darle en el blanco le da en la cara hace que explote por completo la babosa pero sin embargo como dijimos anteriormente el pozo no ha vencido la bosa se regenera la babosa vuelve al combate y el pozo entonces dicen como lo voy a vencer mientras que la bosa se jacta de que jajajaja así no me vas a ganar pero tiene que pensar el pollito tiene que pensar y mientras tanto la polluela que estaba detrás de él va a aparecer en escena va a aparecer para darle ánimos para volver a encontrarse con su amado pozo porque si quedó como loquita enamorada del pollin y la pelea continúa mientras que la bosa se jacta de ser inmortal vemos que su cerebro se encuentra en la cola como suele suceder con varios deportistas pero porque dije esto no lo sé sigamos adelante bueno su cerebro se encuentra en la cola ya me veo venir todos esos mensajes deportistas diciéndole a pero al menos tenemos cerebros o al menos tenemos cola a pero al menos cualquier bolude van a decir pero ahora ignoran esto es un chiste o tal vez no o tal vez una colección chiste o tal vez el principio mismo de distinguir que uno tiene un cerebro no sea un chiste pero bueno esto es un manga esto es un pollo que mata demonios decime si esto no es un chiste entonces sigamos adelante de verdad eres una molestia le dice el rooster fighter y vuelve a tirar otra bocanada de aire ya o sea va a volver a intentarlo solamente que esta vez exhala mucho más aire se llena el pecho de aire y lanza como un torbellino de su o sea el anterior ataque que hizo el ultrasonico ahora lo tira como un torbellino le da directamente en la cara le son exhalación explosiva el leteo de mariposa acá pero no se detiene ahí empieza a correr el aire hacia la cola de la voz o sea lo va a destruir por completo sin dejar ningún solo lugarcito para que se salve y así va a explotar por todos lados bueno acá esta parte me encanta el canxi la verdad que me encanta el canxi con la textura y medio pollozca pero toda la explosión está como un poquito podemos decir que es un poquito desganada vamos a ver vamos a ver que explota en pedazos sale volando por los aires la pollo estaba feliz como lo hizo a toda la bestia demoníaca pero el pollo al campo se agotó toda su energía para hacer esta segunda versión de su mega ataque sónico y bueno la pibarda que se quedó asustada shockeada no se escapó del lugar y un pedacito del o sea de la bosa se la va a comer se la va a matar por no escapar entonces el pollo salta sobre ella para poder salvarla y es atacado gravemente de un mordiscaso antes de que la bosa perezca por completo sin embargo la posuela va a tratar de salvar a su caballero gallo sama va a tratar de salvarlo alejándolo de la gente porque saben que se lo van a hacer alto guiso sino y mira como le saltan los ojos mira como le saltan los ojitos para poder acarrearlo lejos de la calle bueno y acá pasan dos cositas este pequeño detalle de que bueno nos vamos a un callejón que vieron que en japón hay muchos callejón citos entre las calles bueno siempre pasan cosas turbias en los callejones es como que nadie ve que hay en los callejones siempre la gente tira sus revistas jams ahí en medio de los callejones y nadie lo ve y bueno entonces acá van a descansar los dos mientras la pollo la va a ir curándolo va a ir salvándolo día a día hasta que éste se recupere le va a enviar agüita todo siendo una pequeña polluela le va a cargar agüita para que tome y acá la lengüita del gallo típico ver las imágenes de los gallos cuando están muertos con la lengua hacia afuera pero bueno acá está tomando su agüita y le va a dar esa lombriz que le dio asco al principio se lo va a dar para que se alimente bien con una cara de desgano lo agarra pero bueno entonces vamos a ver que la polluela la está que lo está curando por completo mientras ella está totalmente agotada totalmente cansada y es así como el polluelo descansa y una vez que se despierta la polluela y dice che me dejó me abandonó y el mega gallo le va a dejar acompañarla siempre y cuando deje todo lo que tenga atrás encima es decir que lo acompañe y punto entonces ahí van a ir los juntitos aunque primero le dice dale decime gracias decime gracias que te salve la vida cuando parece que todo va a terminar bien aparece la galla del capítulo anterior la galla que tenía esa espada de trueno bueno esa espada eléctrica trata de atacarlo al mega pollo diciéndole que finalmente lo ha encontrado pero 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 el pollo la recuerda el pollo sabe quién es el pollo no tiene ni idea de por qué ella viene a matarlo pero bueno el enfrentamiento entre pollo y polla se va a dar en el siguiente capítulo donde están uno cara a cara frente al otro tratando de matarse va en realidad ella quiere matarlo mientras la gente dice nani nánico de guau qué pasa acá qué pasa con estos dos pollos es el pollo de gallo nork y es el pollo de kfc juntos a punto de pelearse pero porque acá vamos a ver un flashback un flashback del pasado donde la polluela la gallina mejor dicho antes en una pequeña pollolita que sus padres recontra cuidaban sus dos viejos chatos la recontra cuidaban o sea mirada le daban ropita que le da ropa a sus mascotas gente con plata gente con plata entonces si pasaron días hermosos de su niñez criándose todos juntitos la alimentaban entonces ella aprendió a escribir aprendió a tocarla el piano aprendió a jugar videojuegos todo para sorprenderlos y hacer los felices a sus amos ella era una fue una polluela bastante feliz pero sentía que le faltaba algo sentía que algo no le llenaba el corazón y de la nada va a aparecer el demonio tutu gigante para destruirlos a todos y mientras su familia estaba completamente amenazada a merced de este demoniaco aparece el gallo roster fighter para salvarle la vida ese macho alfa que se le aparece de frente y clavo la deja enamorada por completo o sea el chabón todo un galán pasan el tiempo juntos caminan en la playa le pregunta sobre su pasado y después termina haciendo el kikiriki contra la arena sin embargo luego de sentir el placer de estar con otra persona con otro gallo el placer de sentir el amor a flor de vamos a ver que nuevamente el pollo mega fighter se larga dice que acaso no nos amamos acaso no sentir nada por mí no amor no esto fue sólo el periodo de celo fue el tiempo de como diríamos en español de argentina pero entonces qué va a pasar vamos a ver que su corazón va a quedar completamente roto y eso ha sido suficiente para que su para que su despecho para que su desdén para que su odio creciera por dentro y quisiera perseguirlo para matarlo de una vez por todas o sea para 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 solamente te enamoraste un segundo tuvieron algo de pasión hoy en día se dice que bueno hay que tener como se dice como como dice a ver hay que ver como es que dicen por favor responsabilidad afectiva de ambas partes pero bueno no es un contrato el amor el apareamiento el celo el tiempo de no es un contrato por más que digan que es un contrato social no lo es o si no la vida no sería tan estaría lleno el amor estaría lleno de abogados el amor se podría hacer el amor con abogados si fuese a porque si va al pasto pero bueno sigamos entonces la poshuela está como furiosa dice que este fue el primer amor de mi señor gallo sama y está ahí prendida a fuego pero él dice bueno en otras palabras estás enojada porque me fui no empieza ya pero te mataré le dice empieza la batalla entre los dos lo quiere matar de todo con todo no rompe una máquina vieron de esas de bebidas con su palito eléctrico lo prende fuego y acá ya la gente es esto dios va en serio esta pelea está de locos es una pelea de gallos y bueno entonces empiezan los ataques la toca como si fuese un sablazo en el aire él trata de esquivarlo derrapa por el suelo se corres el costado dice che no te quiero lastimar no quiero dañarte y empiezan a correr se empieza a perseguir en zig zag entre la gente mientras la otra dice hey dejalo perra te daré una paliza dice la poshuela sale volando por los aires hace su patada de giro voladora y dice ya le recibe una lluvia de patadas electromagnéticas pero él tiene que esquivarlos el poste lo mira como te esquiva todo y la garra de una pata y le agarra la espada y justo cuando se está por defenderla la tranza le da un besazo de lengüita gallinesca para parar el tiempo para detener el tiempo dejando completamente asusanados a todos completamente sorprendidos a la polluela y a la gaya pero la gaya sucumbe ante el amor sucumbe ante el apasionado picotazo de la verdad sin embargo nuevamente recuerden ahí el kikiriqueo de su primer encuentro pasional y tras ese lengüetazo el gallo se pone detrás directo para un kikiriqueo más directo para que 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 nani le dice la gaya la gaya sale corriendo y dice que demonios estás haciendo vamos a repetirlo vamos a repetir este momento que era romántico que era apasionado y que vuelve a hacer mirarle la cara al gallo como oye te pone la cara el gallo pero bueno entonces ella sale corriendo y dice lo que demonios estás haciendo nunca quisiste matarme le dice y bueno llega la policía para cortar este este momento incómodo y salen todos los pollitos escapando y ella se lamenta piensa por dentro cuando lo encontrase iba a matarlo de verdad que idiota soy todavía sigo enamorada de él dice y llora por dentro pero bueno vuelven a encontrarse de nuevo la polluela dice y acabas de empezar a mi marido gallina ladrona es que te gustan las lolis no 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 tengo ese gusto más te vale que no estés mintiendo ya está celosa todavía está re celosa y no lo puede perdonar después perdonar por lo que hizo pero bueno le dice que no malinterprete el tema acá acá cuando dice no me malinterpretes es como medio sundere le dice malinterpretes no me puse a viajar por vos tengo un verdadero propósito es exterminar demonios entonces se le explica que cuando él dejó la ciudad ella vio todo el desastre que quedó vio como toda la gente quedó así totalmente destruida como perdió a su amigo a la perra yuki a su amigo a la gata lola que si no comen no es bueno y entonces vio que él fue lo había salvado él le había salvado a ella de ese demonio entonces si ella hubiese podido salvarlos atacado directamente a estos demonios antes ninguno de sus seres queridos hubiese muerto y por eso quiere destruirlos quiere destruirlos para salvar a la gente de su tristeza de la tristeza que dejan estos demonios y por eso quiere trabajar junto a él él dice no yo solo quiero vengar a mi hermana no quiero acabar con los demonios o la historia de tu hermana la recuerdo está buscando a un demonio con una marca de nacimiento en el cuello entonces de él en la espaldita porque está re equipada esta gaya saca un celular saca un celular diciéndole che esto es una herramienta útil de los humanos le muestra varias fotos le muestra varias fotos en el que la gente estuvo registrando a través de las redes los diferentes demonios y mutaciones que han aparecido durante estos últimos años hay demonios grotescos hay demonios con formas humanoides y acá le habla sobre los mutantes los demonios que están evolucionando y aparecen estos que tienen más pinta a por acá por ejemplo tenemos uno con pinta de pan y cero después tenemos un demonio bueno una demonio bdc m una demonio coqueta un demonio vampiro un demonio rockero un demonio que sólo pinta o sea hay demonios que son destructivos y otros que son reino ofensivo supuestamente y otros que eran bomberos y tiran agua o sea reflasero todo pero los mutantes como el que vieron recién lavabosa están teniendo más poderes y el más grosso de todos es este demonio blanco este demonio con cuernos inmenso vamos a ver qué poderoso es mira la cara de serio que tiene que este demonio con un solo brazo te lanza un fénix de fuego va en realidad no es un fénix es un gallo y este gallo no es un gallo cualquiera este gallo tiene la forma de la hermana de nuestro rooster fighter ya como lo lanza como si nada se prende fuego o sea quema por completo a todos estos tanques los hace bolsa los incinera de una y si parece que es el rostro de su hermanita zara y este este fucking demonio blanco es el demonio que la mató el demonio que estuvo evolucionando desde que se la comió por eso él no lo reconoce reconoce la marca pero no reconoce su rostro ha ido cambiando mientras se iba alimentando y al ver el gesto de odio y de confianza que tiene este demonio y de desprecio contra la humanidad una rabia inmensa se llena por completo en la mente del rooster fighter lo vemos ahí totalmente sacado le dicen por favor déjenme solo un tiempo y mientras descansa la galla y la pollita se hizo de noche se hizo de noche y el rooster fighter está pensativo pensativo sobre su siguiente blanco y de cómo va a atraparlo para terminar con todo sin embargo ya vamos a ver que en el siguiente capítulo todavía no es tan lineal la historia todavía faltan cositas por ver en el siguiente capítulo vamos a ver que la tranquilidad del paisaje nos lleva hacia unas aguas termales donde los tres polluelos donde los tres gallitos van a estar ahí descansando un ratito para recuperarse de la batalla anterior bueno acá nos cuentan la noticia que el primer volumen del rooster fighter ya está impreso así que vamos a leerlo cuando lo tengamos vamos a ver qué tal es la edición de ibrea argentina aunque aunque también en otros países latinoamérica van a llegar así que no se preocupen si estás del otro lado del país está del otro lado del continente te va a llegar el gallo rooster fighter que también me parece que tiene una edición en inglés pero sigamos vamos vamos a ver que hace una hora atrás estaban buscando a través de internet a través del celular hacia dónde dirigirse y había una fuente de agua termal en el camino entonces dijeron vamos a pasar la joya vamos a estar un ratito acá pero el gallo ni se inmuta el gallo tiene miedo dice che que tan profundas son estas aguas porque no saben a dar no saben a dar y la otra dice que te dan miedo el agua estoy sorprendida eso es demasiado patético le dice re burlentamente y luego de un ratito de conversar bien deja de preguntarte esto porque necesitamos nadar si vivimos en tierra firme le lanza una patada y zambullazo hacia el agua entonces ahí se van a relajar un ratito todos los tres esto es el paraíso dice ah no me he bañado en años antes de mi viaje solía beberme un romaniconti re como la tienen con el romaniconti como si fuese el mejor champán del mundo por favor pero bueno 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 qué te puedo decir era una gaya fina era una gaya que le encantaba el champán le encantaba la marca total mira está tomando ahí en una bañera con espumas o sea que tan caros que tan cara era la vida de los viejos que al que adoptaron una gaya y le daban un champán pero bueno sigamos adelante con la trama no nos desviemos del tema pero bueno la pequeña polluela le dice che alejate de él y se le tira encima como darlin o darlin se le tira y le dice que le dé un nombre le dice bueno a ver te voy a llamar pilloco así tan rápido le dice entonces la pequeña gallinita se va a llamar pilloco a partir de ahora mientras que su espalda tiene todavía el signo grabado que le escribió su antiguo dueño esto hace que él recuerde a su dueño va que ella recuerde a su dueño como su papá pío era muy amable entonces quiere salir corriendo a buscarlo pero vuelve de nuevo porque el amor la llama porque el amor la motiva quedarse al lado del gallo fighter pero bueno pasó bastante tiempo en el agua y el gallo fighter se hirvió el gallo fighter está ahí todo abrazadito porque si lo mismo la misma advertencia para los humanos si estás en un sauna no estés más de 20 minutos no estés más de 25 minutos jugando con el celular porque fuiste bueno acá vemos a la gallina completamente cubierta de lodo para darse un bañito de limpieza facial el capítulo está bastante tranquilo este es un capítulo más pausado porque no puede haber acción todo el tiempo porque no puede haber un una velocidad un dinamismo narrativo consecutivo porque te cansa te jode la mente como lector te jode la mente como como fanático que lee estas cosas sin embargo el gallo está todavía confuso el gallo dice cómo es que ese es el demonio que estoy buscando se ve diferente pero reconozco en esas llamas la imagen de mi propia hermana entonces le dice la gaya sí que estos monstruos están mutando y esa marca ya es suficiente prueba como para mostrarte que es él a menos que hayan varios demonios con la misma marca pero todavía no lo sabemos todavía es bastante temprano para tirar algunas teorías pero bueno qué pasó con la polluela qué pasó con pilloco y yo que desapareció o mejor dicho fue llamada fue llevada furtivamente por un gato del monte o es un gato sin embargo vamos a ver cómo continúa esta aventurilla continuamos con el capítulo 9 del rooster fighter donde vemos que tanto nuestro héroe como nuestra polluela van a estar corriendo para salvar a la pequeña pilloco y acá bueno acá le nombre a keiji que es el nombre que vemos entonces de nuestro gallo mientras que ella se llama elizabeth ahora ya sabemos los tres nombres de nuestros tres mosqueteros que si elizabeth y la pequeña pilloco o acá le dicen pioco hay que ver cómo quedó en la traducción original pero no está como darlin por favor ayudarme mientras la gata se la lleva para morfársela en el camino cuando se le está por comer ella sale rodando contra una roca 6 se mete entre las rocas para que no le agarre de un zarpazo a la super gata y dice dale devuélveme esa pozuela esta es mía y nunca dejaré que lo tengas ni a le dice entonces va a empezar una pelea entre la feroz gata y nuestro héroe keiji hasta que aparezcan los pequeños gatitos miauma miauma van a decir y entonces vamos a ver que la gata ha estado tratando de buscarle alimentos desde hace semanas para sus pequeños gatitos que se estaban muriendo de hambre pero no nos puede alimentar así nomás y ahí es cuando elizabeth se da cuenta de que la gata es una es una gata de casa algo le pasó y le pone un huevo le pone un huevo para que se alimenten dice no se preocupen ese huevo no está fecundado así que pueden comérselos como quieran solo es largo en el camino y se me rompen se ponen a comer re felices se ponen a comer contentos como gracias no puedo agradecerte lo suficiente pero qué le pasó porque esta gata doméstica terminó en la calle porque sus dueños han sufrido un gran problema y ahí es cuando se dan cuenta de que todo el pueblo todo el pueblo están completamente locos todo el pueblo se encuentra cavando fosos cavando tumbas en la o sea en el campo vamos a ver que todos están siendo controlados o sea están totalmente dañados totalmente lastimados totalmente sin voluntad sin nutrirse sin comer se están muriendo cazando o sea acabando esos pozos y ahí es cuando la gata les cuenta que todo eso es culpa de un demonio un demonio que los está controlando a todos que había aparecido hace no más solamente 10 días y de que desde entonces ni los gatos ni los niños tienen que comer los niños se encuentran completamente cerrados en una casa mientras que el demonio controla todos los demás adultos y vemos a uno de los pequeños chicos el chico sevilla que va a tratar de escapar junto con sus hermanitos para no morirse de hambre vemos acá como tras un ataque sorpresa logran saltar sobre el guardia que los estaba presionando pero otro guardia detrás se les va a aparecer para matarlos porque todos los guardias tienen la orden de que si se escapa un humano de ese pueblo tiene que morirse sin embargo van a poder salvar a sella a tiempo claro que sí porque una un torrente de electricidad les cae encima por parte de nuestra gallina elizabeth que vino justamente para salvarlos y rescatarlos pero cómo se va a comunicar con los humanos acá es donde el autor nos sorprende nuevamente con el teléfono celular o sea la elizabeth está re pero re educada tan educada que puede utilizar celulares puede comunicarse directamente utilizando la voz de la voz de google directamente para poder hablar con ellos entonces juntos van a tratar de primeros atar a estos humanos escaparse entre ellos e ir a buscar al resto de los adultos cuando ellos venzan al demonio llegan a la casilla donde antes vivían sella y sus hermanitos diez días atrás todavía tienen comida todavía tienen ramen para comer por suerte aguante el ramen aguante los vídeos instantáneos comen todos juntos que desde hace tiempo no lo hacían y le preguntan qué onda qué pasó con tu papá con tu mamá dicen no quieren decir absolutamente nada pero como el resto del pueblo deben estar siendo controlados sin embargo nuestro 6 ya va vamos a ver que el pollo fighter no quiere matar al demonio no quiere no quiere meterse una pelea innecesaria él quiere vengar solamente a su hermana supuestamente pero elizabeth no lo cree elizabeth eliza sos peor de lo que pensaba no me imaginaba que ibas a hacer eso sin embargo algo despierta dentro de nuestro protagonista algo le pasa y vemos acá como en su mente se le viene acercando el rey pollador el majestuoso rey pollador y esto puede ser una referencia a las imágenes mentales o no sé si han visto blitz no sé si han visto series donde te aparece un espíritu en la mente y te dice chaval o tu ser interior que te dice que te da la fuerza necesaria para pelear pero bueno este te da la fuerza necesaria para pelear o tienen fuerza necesaria para apoyar porque acá cuando dice el rey pollador no se refiere a apoyador en sí mismo se refiere al rey cogedor al rey pollo cogedor básicamente lo vemos ahí todo re poderoso re majestuoso entonces nuestro nuestro mega pollo tiene la super necesidad de entrar en celo de una a dos veces al año entonces sí o sí tiene que todo esto es un eufenismo enorme de que se le levantó el pichu se le levantó el pichu a nuestro protagonista y quiere ponerla quiere ponerla como de lugar entonces dice que carajo no me toques no es no le dice entonces dice que estás pensando provertido en frente de los demás elisabeth no entiendes eres la única que puede tener la furia del rey pollador está resacado el gallo dice parate pero elisabeth se le ocurre algo dice bien bien si me ayudas a matar al demonio mañana te daré lo que quieres o sea les está ofreciendo su cuerpo a cambio de matar al demonio pero bueno es la única forma de tenerlo a este el bicharraco completamente a su merced entonces se muerde dice está bien vamos resiste mañana es una promesa y está completamente temblando esa mierda tengo miedo dice obviamente vas a tener miedo de alguien así pero qué va a pasar van a poder pasar la noche sin apoyar sin follar 5g pero bueno sella el hermano mayor esto es el de estos humanitos va a desaparecer en la mañana para ir a buscar al demonio el demonio que los hermanos acá revelan en realidad es su padre entonces va a poder detenerlo o el demonio va a tratar de comérselo como comió a todos los demás ahí vemos una imagen enorme del padre es ella que es este demonio controlador y me parece que así termina este capítulo y el va a tratar de detener al demonio para lograr su cometido para terminar con la apoyación la apoyación con el periodo de celo nuevamente bueno esto ha sido rooster fighter esperemos que te haya gustado el capítulo 9 es lo que está subido hasta ahora en formato digital así que si nos encontramos y conseguimos y nos patrocinamos el tomo la edición física de ibrea se las mostraremos si no bueno seguiremos viendo más tomo seguiremos viendo más y mangas en diferentes formatos somos cerros de cine nos vamos bien derechito al vicio contanos si te gustó la historia del ruster fighter contanos si te vas a comprar la edición de lujo que viene con mate viene con bolsa viene con postales viene con un póster y viene con un pequeño cuadrito de una caja de cartón que te va a gustar contanos contanos o si vas a comprar la edición común o si ya te compraste una edición de afuera contanos que te va a gustar contanos